Blanca, en el sector de los cárnicos, carne de res, pollo y pescado presenta estabilidad, buena oferta como es buena la oferta que hay de huevo, de queso, panela, leche, con precio alto está la arveja verde, la habichuela, el frijol y el tomate de guiso ese es el panorama de oferta y demanda que se registra hoy en la central mayorista de Bogotá tengan ustedes una feliz tarde Pedro Treviño, muchas gracias, también para usted una tarde muy feliz esta es la hora, las doce, diecinueve minutos, doce, diecinueve, vamos ahora con la información de la agencia de noticias RPTV, un saludo para los colegas Carlos Armando Gómez y Jair Díaz, muy buenas tardes Panorama Nacional, Noticias RPTV de Mediodía, con Carlos Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este Panorama Nacional a esta hora del día, comenzamos Noticias amables a esta hora del día que alegran el alma a la Ruta 90 de Cine Colombia llegó a la capital del país, Catherine Castaño Comunidades más vulnerables de la localidad diecinueve de Ciudad Bolívar pudieron disfrutar de la magia del cine en pantalla gigante gracias a la Ruta 90 de Cine Colombia que llevó su teatro itinerante y les proyectó la película Coco, escuchemos al gerente de operaciones de Cine Colombia William Torres nos vinimos para Bogotá, vamos a atender esta localidad hay que empezar a atender aquellas localidades que tienen un índice de necesidades básicas importantes gracias a esto pudieron compartir la emoción, intriga y alegrías que les generó ver una película pues para muchos era la primera vez que veían Cine en pantalla gigante muchas gracias a los colegas Carlos Armando Gómez y Jair Díaz de la agencia de noticias RPT por su completa información hasta la hora, las 12.27 minutos escuchemos estos mensajes importantes la pausa, la noticia del día con suicidio y ya volvemos oiga, guancho, ¿qué? detallazo